¡Muy bien! ¡Ya sana! ¡No te vas a traer de esa noche! ¡Vamos a bailar y vamos a gozar! ¡Venga, vamos! ¡Al 6! ¡Listo, ya voy! ¡Otra vez! ¡Vaya, la vida más que nunca! ¡Vaya, la vida más que nunca! Cuando estén lejos, se venís, lejos de imagen dentro de mi pecho A la distancia de mi corazón Quien te molestas en el fin Cuando estén lejos de mí Se continuó en el trotispecho A la distancia de mi corazón Quien te molestas en el fin Quiero pensar, quiero creer Que alguna vez tú fuiste bien Ya sentí que estoy feliz Que estoy contigo hasta morir Quiero pensar, quiero creer Que alguna vez tú fuiste bien Ya sentí que estoy feliz Que estoy contigo hasta morir Y aquí estamos otra vez A mi gato de Callame A mi gato de Torcito A mi gato de San Carval Y San Marcos A mi gato de Guayana Y a mi gato de Guayana Y a mi gato de Guayana Y a mi gato de Guayana Oye, a mi gato de Guayana Oye, a mi gato de Guayana Que lo digo yo Que suena, que suena, que suena Cuando está lejos de mí Llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia de mi corazón Quien te molestas en el fin Cuando está lejos de mí Llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia de mi corazón Quien te molestas en el fin Quiero pensar, quiero creer Que una vez no fuiste bien Que mi sentí, que estoy feliz Que estoy contigo hasta morir Quiero pensar, quiero creer Que una vez no fuiste bien Que mi sentí, que estoy feliz Que estoy contigo hasta morir Llevo tu imagen dentro de mi pecho Y que estamos, mi puta Porque eso nos caería Y que estamos, mi fuerte Al Chayami Y los limitados Manteneres Otra vez, Liga Campeón Nos empezamos Liga, Liga Liga Campeón Liga, Liga Campeón Vamos, vamos Abacito, vamos Quiero pensar, quiero creer Que alguna vez no fuiste bien Que si sentí, que estoy feliz Que estoy contigo hasta morir Quiero pensar, quiero creer Que una vez no fuiste bien Que si sentí, que estoy feliz Que si sentí, que estoy feliz Que si sentí, que estoy feliz Comentario número uno En las redes sociales Los tiempos ¡Claú! Y el quitario es el campeón ¡Felicidades a los hinchas! ¿Dónde están los hinchas? ¡Uno, dos! ¿Dónde están los hinchas? ¡Elas confirmamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la nariz! ¡Arriba! 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 ¡Arriba la nariz! ¡Arriba! ¡Qué bien, qué bien! ¡Felicidades! A los hinchas confirmados Recibieron el sacramento De la confirmación Recibieron el sacramento ¡Esto es! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos de las comprimadas? ¿Dónde? ¿Dónde? Gracias de conocer, gracias de eso Ojos de fuego, olvídate y temelo Cuando termino yo quiero desvanecer Ay, 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 amor, mujer como tú lo es Quedaría por tu amor y tenerte junto a mí Cuando termina yo quiero desvanecer Y siéntelo cuando tú ríes, mujer Ay, 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 amor, mujer como tú lo es Quedaría por tu amor y tenerte junto a mí Quedaría por tu amor y tenerte junto a mí A la gente que está desvanecando Buen provecho A la gente que está desvanecando Se desvanecando A la gente que está desvanecando ¡Sí! Y es una Para bailar, para bailar, para descargar Para bailar, para descargar Hay' esa papi بالa de araña La familia de la chelda A la pintada de ropita Ojos de huevo, movidas de cremelo Cuando caminas yo siento desvanecer Ay, 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 amor Mujer como tú no hay Me daría por tu amor Y te des de junto a mí Cuando caminas yo no supera por ti Me siento celos cuando tú ríes por ti Ay, 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 amor Mujer como tú no hay Me daría por tu amor Y te des de junto a mí Ay, 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 amor Mujer como tú no hay Me daría por tu amor Y te des de junto a mí Ay, 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 amor Mujer como tú no hay Me daría por tu amor Y te des de junto a mí Yo de estar los palinos más alegres Los palinos, los palinos Ojos, ojos, ojos Sí, sí, sí Yo de estar los invitados más alegres Arriba el saballito, arriba, arriba Vamos ahí T85, arriba, 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 arriba Y este es el alma ¡Aguanta! ¡Aguanta! Echorita ¡Aguanta! T shorter Echorita Echorita ¡Aguanta! Ojos de juego Pida por ti Y quédense los cuando tú ríes o ves Ay, 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 amor Porque somos tú, no hay Quedaría por tu amor Y tenerte junto a mí Que te gusta mi corazón ¡Vamos, vayamos, vayamos! ¡Vamos, vayamos, vayamos! Ay, 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 amor Mujer como tú, no hay Quedaría por tu amor Y tenerte junto a mí Ay, 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 amor Mujer como tú, no hay Quedaría por tu amor Y tenerte junto a mí ¡Vamos, vayamos! ¡Vamos, vayamos, vayamos! ¡Vamos, vayamos! Suyo y la chaquina ... Las suegrías funcionan De sus nueve transgresos Mi corazón está estrella ¡Fréma por tu amor! Vamos, vayamos, vayamos Menjen de toda azúcar Mis caminos del dulce Que yo no lo tengo ¡Vaya,€, vayamos, vayamos! ¡Vamos, vayamos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Rico! ¡Que está muy tan loso! ¡Que hay uno poteo! ¡Que en el interior! ¡Hodó en mi sitio! ¡Podó sin todo lugar! ¡Ovídate yo! ¡Por que es la única que me sumó a más! ¡La única! ¡Que tarea! ¡Aquí, gente! Yo dejaba a los padrinos, los flamantes padrinos, el tío de los abanitos. Así es, voy a hacer un borracho de vela, con esta cerveza que me quiere matar. Y el niño va a morir, y con este estancar, con la pobreza, junto a mi amor. Y el niño va a morir, y con este estancar, con la pobreza, con la pobreza, con la pobreza. ¡Aquí, gente! Bienvenidos a la gente a la fiesta Felicidades, desde 15 semanas de España Acá vamos bonitos, acá vamos bonitos Que se muestra el corpo, que es una cordera Que me recibe ya a vivir sin su otro Como si fuera fácil, olvídate de amor Que me llamo, olvídate de tu corazón ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Arriba, arriba, arriba! Yo sé que están cansaditos algunos, otros están llegando Otros están acabando de llegar Bienvenidos, nosotros les damos tiempo de miedo ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí están los dos! ¡Las únicas! ¡Las originales! ¡Una panadita! ¡Vamos! ¡Y se vaya bien bonito, se vaya bien bonito! ¡Bien 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 bonito! Hoy quiero llorar, me duele saber que tú Ya no estarás aquí, hoy quiero llorar, me duele saber que tú Ya no estarás aquí, a nadie más amaré, a nadie más que a ti Por eso hoy quiero llorar A nadie más amaré, a nadie más que a ti Por eso hoy quiero llorar A nadie más amaré, a nadie más que a ti Por eso hoy quiero llorar Y vamos a ver a mi gente más alegre, la gente más alegre Vibrar, vibrar, vibrasión, vibrar, vibrasión Y vamos a empezar ¡Viva! ¡Eso, va a ir bonito, va a ir bonito! ¡Para salir de aquí! Cuando yo te pide, esos lindos ojos Nunca me imaginé que sean para mí Cuando yo te pide, esos lindos ojos Nunca me imaginé que sean para mí Querida muchachita, yo te quiero tanto Tú eres para mí Tú eres un querido de suelo Baila mucho en suelo Tú eres un lindos ojos Tú eres para mí Tú eres un querido de suelo ¡Viva! ¡Este pasarello! ¡Baila bonito! ¡Sí! 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 ¡Cada guitarra! ¡Cada guitarra! ¡Cada guitarra! ¡Cada guitarra! ¡Cada guitarra! ¡Cada guitarra! ¡Esta guitarra! ¿Cada guitarra! ¡Cada guitarra! ¡Cada guitarra! ¡Cada guitarra! ¡Cada guitarra! Cuando yo te pide, esos lindos ojos Nunca me imaginé que sean para mí Cuando yo te pide, esos lindos ojos Nunca me imaginé que sea para mí No te quiero tanto, tú eres para mí, tu serito del cielo. No te quiero tanto, tú eres para mí, tu serito del cielo. Amor, amor, nunca me dejes solo, siempre te llevaré en mi corazón. No te quiero tanto, tú eres para mí, tu serito del cielo. Cuando yo te pide, estás duriendo un ojo, nunca me imaginé que será para mí. Cuando yo te pide, estás duriendo un ojo, nunca me imaginé que será para mí. Mi linda muchachita, yo te quiero tanto, tú eres para mí, tu serito del cielo. Mi linda muchachita, yo te quiero tanto, tú eres para mí, tu serito del cielo. Amor, amor, nunca me dejes solo, siempre te llevaré en mi corazón. Amor, amor, nunca me dejes solo, siempre te llevaré en mi corazón. Amor, amor, nunca me dejes solo, siempre te invitaré en mi corazón. un poquito 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 un poquito